El 39% de los nicaragüenses catalogados como pobres en las últimas encuestas sobre niveles de vida serían los más afectados. Si la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una ley que bloquearía los préstamos de bancos internacionales a ese país, señalan opositores al régimen sandinista. El anteproyecto de ley lo promueven 10 congresistas, demócratas y republicanos que reprobaban las políticas de gobierno del presidente Ortega. Considero que son las consecuencias de la política, las políticas erradas del gobierno de Ortega en cuanto a la apertura a las elecciones libres, etc. Porque eso se trata, el anteproyecto de ley que es bipartidista en los Estados Unidos. Cuando un anteproyecto es bipartidista, o sea, de los dos partidos, lo más probable es que vaya a pasar y tendría efectos muy negativos en la economía. Pues yo como diputado te puedo decir, nosotros estamos aprobando continuamente préstamos para desarrollo de obras en Nicaragua y quien sale perdiendo con esto es el pueblo nicaragüense. Los liberales constitucionalistas creen que el argumento de los congresistas sobre la expulsión de estadounidenses de suelo nicaragüense es un factor determinante para que Estados Unidos sancione al país. Además, ellos consideran que Estados Unidos tiene mucha influencia sobre los organismos financieros internacionales. Consideramos que dentro del marco de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso de la Cámara de Representantes y del Senado norteamericano, son muy libres ellos de tomar cualquier tipo de decisión de cara a Nicaragua y sus relaciones. Con esto quiero decir que la iniciativa que va a coartar los préstamos y su desembolso, préstamos ya aprobados y su desembolso, a partir del momento en que se apruebe, dicha iniciativa entre la Cámara de Representantes y el Senado, eso vendrá a perjudicar de una manera feroz a los nicaragüenses. El 39% de los nicaragüenses catalogados como pobres en las últimas encuestas sobre niveles de vida serían los más afectados. Si la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una ley que bloquearía los préstamos de bancos internacionales a ese país, señalan opositores al régimen sandinista. El anteproyecto de ley lo promueven discongresistas, demócratas y republicanos que reprueban las políticas de gobierno del presidente Ortega. Considero que son las consecuencias de la política, las políticas erradas del gobierno de Ortega en cuanto a la apertura a las elecciones libres, etc. Porque eso se trata, el anteproyecto de ley que es bipartidista en los Estados Unidos. Cuando un anteproyecto es bipartidista, o sea, de los dos partidos, lo más probable es que vaya a pasar y tendría efectos muy negativos en la economía. Pues yo como diputado te puedo decir, nosotros estamos aprobando continuamente préstamos para desarrollo de obras en Nicaragua y quien sale perdiendo con esto es el pueblo nicaragüense. Los liberales constitucionalistas creen que el argumento de los congresistas sobre la expulsión de estadounidenses de suelo nicaragüense es un factor determinante para que Estados Unidos sancione al país. Además, ellos consideran que Estados Unidos tiene mucha influencia sobre los organismos financieros internacionales.